Muy buenos días, les informamos que este es un acto público y por tanto las imágenes y video que serán captados en el interior de este recinto serán con fines de difusión. Les pedimos atentamente a los medios de comunicación que con el fin de preservar el mural eviten el uso del flash fotográfico. Bienvenidos a la conferencia magistral, la conciliación perjudicial obligatoria en el sistema de justicia laboral. Misma que tiene como objetivo hacer partícipe de manera directa a toda la ciudadanía en la reforma en materia de justicia laboral en nuestro estado. Impulsando el adiestramiento a los trabajadores, así como al gremio de investigadores jurídicos, abogados litigantes, sindicatos, instituciones educativas y poderes involucrados en la reforma. Esta mañana contamos con la presencia del diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta decimoquinta legislatura. Del licenciado Juan Marcos López Becerra, presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en representación de la licenciada Catalina Portillo Navarro, secretaria de Trabajo y Previsión Social del Estado. Del doctor José Rafael Rivero Martínez, titular de la unidad para la implementación de la reforma en materia de justicia laboral, en representación del licenciado José Antonio León Ruiz, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana Roo. De igual manera, queremos agradecer la presencia de la licenciada Concepción Josefa Colina Antunes, procuradora de la Defensa del Trabajo. De la licenciada Ruth María Lourdes Fernández Estrada, encargada del despacho de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. De licenciado Víctor Rafael Matos Leal, vicefiscal de la Zona Sur de la Fiscalía General del Estado. De licenciada Claudia Tinoco Cosio, directora jurídica y de vinculación, en representación de la señora Gabriela Rejón de Joaquín, presidenta del DIF Estatal. De licenciado Iván Crisanto Hoyos Medrano, director general de asuntos jurídicos, en representación del presidente municipal de Otompe Blanco, licenciado Hernán Pastrana Pastrana. Del maestro Isaac Montiel Reyes, subdirector jurídico de la Delegación Federal del Trabajo, en representación del doctor Enoel Isaac Pérez Cortés, delegado federal del trabajo. De igual forma, el maestro David Efraín González Morgan, en representación de la maestra Alejandra Aguirre Crespo, secretaria de Salud. A la licenciada Belén Iguid Pantoja, regidora, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del municipio de Bacalar. Asimismo, a las universidades que nos acompañan, a la maestra María Teresa Ursaiz Duch, directora de la Universidad Modelo, al ingeniero Mario Vicente González Robles, director del Instituto Tecnológico de Chetumal, al maestro Conrado Lenín Ávila Banegas, director de la Universidad Uninova. De igual manera, queremos agradecer la presencia de los funcionarios del Gabinete Legal y Ampliado, del gobierno del estado de Quintana Roo, regidores del ayuntamiento, así como a los estudiantes de las universidades e instituciones educativas que se encuentran esta mañana con nosotros. También damos la bienvenida a los representantes de los sindicatos del estado, abogandos y litigantes. Bienvenidos sean todos ustedes. A continuación, recibimos al diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta decimoquinta legislatura, quien dará las palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos. Antes que nada, saludar a quienes nos visitan, a las autoridades y a quienes nos interesa este tema en materia laboral importante en estos momentos en que se viven estos cambios laborales en nuestra ley y que hace unos días en la comparecencia precisamente de la Secretaria del Trabajo, la licenciada Catalina Portillo, nos decía la obligación que se tiene antes del juicio de tener la conciliación y eso es algo que despertó el interés de muchos de los que estábamos en esa comparecencia con la Secretaria del Trabajo. Pues bien, la verdad darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este Congreso, el Congreso de Todos, en nombre de la Comisión del Trabajo de esta decimaquinta legislatura. Es muy importante para nosotros el poder promover todos estos cambios que generan, sin duda alguna, el movimiento legal que se vive en nuestro Estado y que mejor que esta mañana podamos ser partícipes de lo que nos viene a exponer, sin duda alguna, con mucho interés, nuestra expositora, la doctora Egla Cornelio, bienvenida a esta su casa y sin duda alguna, pues será esta ponencia de mucha utilidad para todos quienes estamos acá y quienes nos siguen a través de las redes de igual manera. Pues bien, sin más preámbulo, bienvenidos nuevamente, esta es su casa y que sea para bien de todos y de nuestro Estado la conferencia que vamos a presenciar. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Antes de continuar, queremos agradecer la presencia de la licenciada Marta Morga, de la Universidad FETE. Muchísimas gracias por estar aquí. A continuación, invitamos al licenciado Juan Marcos López Becerra, Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en representación de la licenciada Catalina Portillo Navarro, Secretaria de Trabajo y Previsión Social, que nos dirija unas palabras. Muchas gracias, buenos días a todos. Bienvenidos a esta conferencia. Señor diputado, buenos días. Muchas gracias, señoras y señores, integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, litigantes, señoras y señores. Estas palabras las dirijo a ustedes en representación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la licenciada Catalina Cervellia Portillo Navarro, que está en otras labores y por eso no nos pudo acompañar. Es evidente y no estamos diciendo una mentira cuando estamos en el tribunal o en los tribunales y nos damos cuenta de los procesos judiciales tan largos, tan costosos y tan... que laceran un tanto el tejido social. Y esto es así por los tiempos que duran los procesos judiciales. Veo entre el público a litigantes que nos visitan a los tribunales y a ellos les consta y a nosotros también que estos procesos son largos, tediosos y muy cansados para las partes. Como consecuencia de ello, se están proponiendo los medios alternos de impartición de justicia y estos hoy se han convertido en herramientas indispensables para lograr que la justicia sea impartida en términos de lo dispuesto en nuestra Carta Magna y en términos de lo dispuesto en nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para que ésta sea expedida en forma expedita, solucionando los conflictos en forma pronta, completa e imparcial. La conciliación prejudicial obligatoria en el sistema laboral a través de los centros de conciliación será el mecanismo por el que previo a la instalación de demandas a las partes se les proponga remediar sus conflictos, dirimir sus controversias y evitar estos juicios que hoy son tan largos y tan costosos. Sin más preámbulo, cedo la palabra a la doctora Egna Cornelio para su conferencia. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Esta mañana damos la bienvenida a la doctora Egna Cornelio Landero, quien será la ponente de esta interesante conferencia magistral La conciliación prejudicial obligatoria en el sistema de justicia laboral. Por lo cual, la invitamos a pasar al escenario En este momento daré lectura a la semblanza La doctora Egna Cornelio Landero es originaria del Estado de Tabasco En su formación académica cuenta con la licenciatura en Derecho Así como una maestría en Derecho Constitucional, Amparo y Derechos Humanos Convención Honorífica y maestría en Resolución de Conflictos y Mediación Convención Honorífica en la UJAD Máster en Gestión y Resolución de Conflictos por la Universidad de Barcelona Doctora en Métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos en la UJAD Convención Honorífica Se ha desarrollado profesionalmente como directora y abogada litigante De la Sociedad Civil Landers Asesorías Laborales Como presidenta del Tribunal de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco Profesora investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Miembro y presidente de la Junta de Gobierno en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Consejera del Consejo Universitario en esa misma institución Es miembro activo del Padrón Estatal de Investigadores Profesor investigador, integrante del Grupo de Investigación de Derechos Humanos Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y Justicia Restaurativa Cuenta con diferentes publicaciones, siendo autora de las siguientes obras Autora del libro Mediación, Mecanismos para la Solución de Conflictos Laborales en México Del libro Mediación en Conflictos Colectivos de Trabajo, Una Visión de Justicia Autora de más de 10 capítulos de libros y artículos en revistas nacionales e internacionales Autora del libro Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias como Derecho Humano Autora del artículo El Derecho de los Extranjeros a Utilizar la Seguridad Social Autora del artículo Impacto en la Sentencia de la Corte Interamericana en el Desarrollo Interno en Materia de Fuero Militar Ha obtenido diversos reconocimientos como son El reconocimiento por trayectoria profesional de derecho, servidor público docente y litigio Contribución a la cultura jurídica del Estado de Tabasco Reconocimiento al ejercicio de la abogacía otorgada por los colegios y barra de abogados del Estado de Tabasco Reconocimiento y acreedor a la medalla Manuel Sánchez Mármol A la excelente estudiantil universitaria Por obtener el mayor promedio académico de la generación de doctorado En métodos de solución de conflictos y derechos humanos Otorgado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Es miembro de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de Previsión Social Del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social De la Barra Tabasqueña de Abogados, Colegio de Abogados Asociación de Abogados de Tabasco Asociación de Mediadores ARCO Así como de la Federación de Mediadores Privados de México Ha realizado de igual manera diversas conferencias, ponencias y talleres Tanto a nivel nacional e internacional Sin más preámbulos, cedo las palabras a la doctora Egla Cornelio Landero Quien impartirá esta interesante conferencia Bueno, muy buenos días a todos Me da gusto estar aquí con ustedes Agradecida por esta invitación que me han hecho De la decima quinta legislatura del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo Quiero contarles que estoy un poco afectada en la garganta Porque venía, llegué a las 3 de la mañana, 4 de la mañana aquí Pero aquí estoy con ustedes Vamos a trabajar, vamos a hablar de este tema de la conciliación prejudicial obligatoria Muchas gracias a todos los que se han dado esta oportunidad y ese tiempo de estar aquí Para que podamos abordar este tema de la conciliación Señores funcionarios, señoras funcionarias, señores diputados Muchas gracias a todos Muchas gracias por la invitación que me hiciera el diputado José de la Peña Ruiz De Chávez, de la Comisión del Trabajo y Previsión Social Me alegra mucho que en este Estado estén interesados En que se aborde el tema de la conciliación Que es uno de los puntos precisamente del cambio de paradigma Del sistema de justicia laboral en México Nosotros vamos a partir abordando este tema Para conocer de la conciliación y hablar de ello Por eso he puesto como objetivo analizar la conciliación previa En el sistema de justicia laboral ¿Por qué tenemos que hacerlo? Bueno, tenemos nosotros en gestación, vamos a decir Esas reformas que deben de hacerse a las leyes secundarias A partir de la publicación de la reforma al artículo 123 constitucional En el apartado A, tenemos que delimitar Porque esta reforma no fue para los dos apartados Desafortunadamente, sino solamente para el apartado A Del artículo 123 constitucional Pero esa reforma movió y trastocó todo el paradigma De la justicia laboral que tradicionalmente teníamos nosotros reconocido Desde la constitución de 1917, ¿verdad? En la constitución de 1917, sin apartados Como dice el doctor Dávalos Ya se dispuso que la resolución de estos conflictos Se llevarían a cabo a través de juntas de conciliación y arbitraje Los conflictos que se suscitan entre las partes de la relación laboral Los trabajadores y los patrones Y también entre los que representan el interés profesional de los trabajadores Como son los sindicatos, ¿verdad? Esta reforma, sabemos nosotros que movió la fracción 20 del artículo 123 constitucional Y hoy nos pone frente a un nuevo paradigma de este sistema de justicia La justicia laboral, ¿verdad? Pero también debemos traer a colación que esta reforma no vino sola Vino en conjunto con el sistema de reformas De las nuevas formas refundación de la justicia en México Porque viene acompañada de otro paquete de reformas Que se llama la justicia cotidiana Y es que en el siglo XXI los conflictos se han modificado Y hoy tenemos otra visión de los conflictos Y por tanto los tribunales también se saturaron, ¿verdad? El hecho de que la judicialización de los conflictos Se haya vuelto la tradición para nosotros Esto saturó y colapsó al sistema de justicia tradicional Y de ahí tenemos entonces que esta conciliación Que ahora estamos abordando Viene dentro también del nuevo enfoque de acceso a la justicia Que tenemos nosotros reconocido en el artículo 17 constitucional Pero también viene a la par con lo que dispone el artículo primero constitucional En la reforma precisamente a derechos humanos Esto es el principio universal de progresividad De los derechos humanos Unen esta reforma al sistema de justicia laboral Porque hoy en el artículo 17 constitucional Después de la reforma de junio de 2008 Al sistema de justicia penal Quedó reconocido en el párrafo entonces Párrafo tercero del 17 Hoy párrafo quinto del 17 constitucional Los mecanismos alternativos de solución de controversia Pero más allá la última reforma que tuvimos El 15 de septiembre de 2017 A ese mismo artículo 17 constitucional Que refiere precisamente que todas las autoridades Deberán cuidar la igualdad entre las partes Pero deben de hacer prevalecer el acuerdo entre estas Y apartarse del formalismo y procedimentalismo Entonces, ¿por qué nosotros hoy tenemos que abordar la conciliación? Para algunos colegas me han comentado que no les parece eso Que se llame conciliación prejudicial obligatoria Pero es que el texto de la constitución Así nos los manda Y a mí me gusta que se haya puesto ahí Pero ahora les voy a decir ¿Qué debemos de hacer para que esto tenga una efectividad? Porque yo soy formada en la justicia laboral Ya saben, yo empecé desde los 17 años A caminar por la Junta de Conciliación y Arbitraje Y bueno, me ha dado la vida la oportunidad De ser desde secretaria escribiente Hasta presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje Pero de ahí también soy litigante Porque me salí a litigar en la materia laboral Y esto me ha llevado a conocer las dos caras de la moneda Y entender lo que se vive adentro y lo que se vive afuera Yo estoy a favor de esta reforma Y reconozco que es importante y trascendente Para abordar los conflictos laborales No todos los conflictos que llegan a las juntas de conciliación Como suele suceder en los sistemas jurisdiccionales Son realmente conflictos Muchos de ellos no deberían de llegar a la jurisdicción Si hubiese una forma de abordarlos A través del diálogo entre las mismas partes Y eso yo creo que es la gran oportunidad Que se tendrá al establecer, al disponer hoy La ley fundamental, la conciliación previa Antes de la jurisdicción Y el tema consiste en que de dónde debemos estudiar Por qué sí y por qué no la conciliación De lo que es el derecho del trabajo El derecho del trabajo como ahí ustedes lo pueden ver en la pantalla Puede retroceder la lámina El derecho del trabajo es la disciplina de derecho social Que tiene como único interés Componer aquellas situaciones que se dan Entre los sujetos de la relación obrero-patronal Entre los trabajadores y los patrones En la relación individual Entre los trabajadores y los patrones En la relación colectiva Que se volvió muy procedimental Y esto a lo mejor saturó a las juntas de conciliación Arbitraje también es verdad La conciliación no es nueva en el sistema de justicia Nosotros lo sabemos que desde siempre La conciliación ha estado a la disposición de las partes Posiblemente como en parte lo dice La exposición de motivo de la reforma Se perdió el objetivo fundamental de la conciliación en la ley Y que fue que no hicimos prevalecer la conciliación Ante el arbitraje Sino prevaleció el arbitraje frente a la conciliación Posiblemente se le vio a la conciliación Como una etapa del procedimiento Pero no se le vio que la finalidad era Que las partes no pasaran al arbitraje Y adeclaran su situación La autocompusieran en la etapa de conciliación Y hay otros factores exógenos Que pueden ser explicados aquí Que a lo mejor como yo sostengo Que lo que ahora debemos ver en las juntas de conciliación Son más salas de conciliación Y menos salas de arbitraje Y no fue así Se abrieron las salas de arbitraje Y procedimentales Y no se vieron las salas de conciliación Y una conciliación parada Entre las partes no se puede llevar Justamente en una obra Que por ahí ustedes van a ver que escribí Hablo de la horizontalidad de la justicia Y la horizontalidad de la justicia Es que no viene una justicia vertical Sino horizontal Donde las partes estén en igualdad De condiciones hasta para mirarse Y para hablarse Yo aquí estoy en una disposición contraria A la de ustedes Porque estoy hablando más arriba de ustedes Y esto no es una forma para conciliar Entonces de esos temas Son los que nosotros tenemos que ir identificando El insumo producto de la conciliación Es el conflicto Y entonces si sabemos identificar el conflicto Que tenemos frente a nosotros Seremos buenos conciliadores Ahora nosotros iremos platicando parte por parte ¿Qué tenemos en nuestra ley fundamental? El párrafo de la fracción 20 Donde nos dispone precisamente la conciliación obligatoria Me gusta que ustedes hayan tenido ese interés De que habláramos aquí en la casa De los legisladores del tema Porque en la materia local En la competencia local Eso le ha quedado precisamente a las legislaturas locales Para que sean las que implementen esa ley Y para que se disponga el centro de justicia De conciliación especializado Por ahí yo creo que algunos ya han consultado Que hay una iniciativa en el Senado de la República Para el tema de la competencia federal Pero ahí es donde yo sí voy a decir algunas cosas Que es importante que ustedes Los señores legisladores consideren La constitución nos da principios Pero las reglamentarias nos dan procedimiento Y nos dan las pautas a seguir Para que se cumplan aquellos derechos de los ciudadanos Entonces cuando nosotros vemos que en el orden local La función conciliatoria estará a cargo De los centros de conciliación especializado E imparciales que se instituyan En las entidades federativas Es importante que cuando se lleve a cabo Ese decreto de creación de ese instituto O de ese centro de conciliación Se dispongan específicamente los mecanismos A través de los cuales se debe implementar El mecanismo Que se debe de cumplir Y que requisitos deben de cumplir Los funcionarios conciliadores Yo sé que he hecho algunas críticas A ese proyecto que está hoy en el Senado Porque parece ser que todo lo quieren meter Otra vez a la Ley Federal del Trabajo En la Ley Federal del Trabajo Que también está dentro En un proyecto de deforma Han dispuesto un capítulo Para la conciliación prejudicial obligatoria Pero me parece que de todo lo que han dicho Ni tan siquiera aparece La definición de conciliación Y con todo respeto Si algo he criticado Es que si las partes O las personas O los titulares del derecho No entienden Qué es la conciliación O no saben qué es la conciliación Y el conciliador Que se pone enfrente de ellos Tampoco sabe qué es conciliación Y qué significa conciliación Porque como bien hemos visto Que de repente dicen Conciliación es esto, aquello y lo otro Pero sí, pero qué significa conciliación Son dos situaciones Y postura que hay que dejar bien clara Y entonces, ahí es a donde En el decreto de creación de ese organismo Por favor, no se pierde nada Con que se disponga claramente Qué objetivo persigue Qué se va a hacer Y quién lo debe de hacer Aunque debe de salir el reglamento ¿Verdad? Y en el reglamento se puede Disponer tan claramente Lo que se debe llevar a cabo Paso por paso Pero al menos que se defina Qué es conciliación Quién debe ser un conciliador Independientemente que en el reglamento Se disponga Que requisitos debe cumplir Un conciliador Si más tarde En otra reunión Que tendré con abogados Vamos a analizar Esa parte de la ley De ese proyecto de ley Como quiere disponerse Y la verdad Que en la reforma de 2012 A la ley federal del trabajo Se quitó todo el apartado Que correspondía A personal jurídico De la junta de conciliación Y ahora se está regresando aquí Porque se está disponiendo La selección de conciliadores Requisitos del conciliador Y cuántas cosas Pero no se dice con claridad Qué es conciliación Qué significa conciliación Cuál deberían de ser los pasos Para una conciliación efectiva Entonces Por favor En esta mañana Yo les voy a comentar La conciliación Debe considerarse Como uno De los enfoques Para acceder A la justicia laboral A partir de la reforma Que fue publicada El 24 de febrero De 2017 En esta reforma A la constitución Nosotros ya tenemos Que ahora la justicia laboral Deberá llevarse a cabo Bajo dos enfoques El enfoque administrativo O a través de la justicia alternativa Y el enfoque jurisdiccional A través de los poderes judiciales En la competencia federal Los poderes El poder judicial De la federación Y en la competencia local El poder judicial Del estado Pero La conciliación Solo debe quedar En los centros Especializados De conciliación No La conciliación Debe quedar Reglamentada Tanto En la prejudicial Como dentro Del procedimiento Inclusive Hasta Cuando haya Una sentencia ¿Por qué? Porque es Su derecho Humano De las partes Para Autoresolver Su conflicto Esto es Que Si Una vez que se da La ruptura De aquella relación O hay la mala comunicación En la relación laboral Las partes Tengan una instancia Que es Los centros De conciliación Para Abordar Esa situación De conflicto La conciliación Tiene una característica Que es Autocompositiva Distinta A lo que va a ser En la jurisdicción Que será Heterocompositiva Porque ahí Lo compondrá El juez O el magistrado Que le corresponda Porque La reforma Dice Los tribunales Del poder judicial Sin embargo Estoy viendo En ese proyecto Que está en el senado Que refiere Que cuando Habla de tribunales Entiéndase Jueces Laborales Entonces En la instancia De los centros Especializados De conciliación Será Autocompositivo Ahí las partes Resolverán Su situación Componiendo Aquella Desavenencia Que tuvieron Durante La vigencia De la relación Con la intervención De un tercero Que será El conciliador Un tercero Que debe ser Un profesional De la conciliación Ser conciliador No es sinónimo De ser abogado Ser conciliador Es un profesional Además De ser abogado Esto es Que debemos Profesionalizarnos También En el sistema De justicia Alternativa No es verdad Que el hecho De ser abogado Somos conciliadores Y les voy a decir Que la mayoría De nosotros Si no es que todos Hemos sido formado En lo adversarial Porque cuando estudiamos Derecho No aprendimos A entender El conflicto Si no aprendimos A conocer Códigos Actos Hechos jurídicos Y procedimientos Y supimos Entender Cómo encuadrar Una acción Y cómo Encuadrar O plantear Una excepción Pero Ayudar A las partes A componer Un conflicto No es lo mismo No es lo mismo Ayudar a las partes A componer Un conflicto Es Usar La comunicación Es usar La astucia De la que Aristóteles Nos habla También En la teoría De la comunicación La persuasión Con sutileza Para que las partes Que se alejaron En la comunicación Puedan acercarse Y tener Esa conciliación Que requieren Para Volver A tener El diálogo Que perdieron La comunicación Que perdieron Cuando el conflicto Se suscitó Y por qué digo Que se perdió Miren ustedes Una relación laboral Inicia Con una negociación Ese es otro tema Cuando empecé A escribir Hace Por allá Por 2004 2005 El tema De la mediación Laboral Algunas veces Me decriminaron Y me dijeron Que estaba En una equivocación Porque Un conflicto Laboral No se puede Mediar Señoras y señores Eso No es cierto También Los conflictos Laborales Se pueden Mediar La relación Asimétrica En las relaciones Laborales Está vigente Durante el tiempo Que se está En la subordinación Pero cuando se rompe Esa relación Las partes Están en igualdad De circunstancia De autonomía Y de libertad En sus derechos Y ahí Ya no estamos En una asimetría Sino estamos En una horizontalidad Simétrica Porque las partes En este tiempo Ya están En su libertad En lo que conocemos El derecho De la autonomía De la voluntad De las partes Y ahí es a donde El conciliador Tiene un oficio Importante Y trascendente De hacer que las partes Puedan acercarse En el diálogo En la comunicación Y en la negociación En volverse Al otro Y en el respeto Al otro Como lo dice Por allá La exposición De motivos Al artículo 17 Constitucional Cuando se dispusieron Los mecanismos Alternativos De solución De controversia Que esto es Que los dueños Del conflicto Sean los responsables También De la solución Porque son los únicos Dueños de la solución No es verdad Que solo el juez Puede darles La solución A las partes En un conflicto También las partes Porque quien conoce Mejor el conflicto El que lo carga En su zapato El que lo lleva En su mochila Y el que lo lleva En su corazón Porque Como lo dice La teoría Aristotélica De la comunicación Verdad Aristóteles Planteó la comunicación Hablándole al alma Y a la mente Dijo Entonces Justamente Lo que hace Un conciliador Un mediador Cuando se siente En medio De las partes Es ayudarlas A que regresen A hablarse A ellos mismos Puedo estar sentada Yo ahí en medio Pero solamente Soy un puente De comunicación Y un agente De la comunicación Para los que Ya no se hablaron En el momento Que hubo aquella ruptura Y aquel distanciamiento De ahí entonces Que hablar De la conciliación No es Ser impertinente En el derecho Que tienen las partes De acceder A la justicia Como lo dispone El artículo 17 Constitucional Es Darle a las partes Lo que nuestra ley Fundamental dispone Que tendremos Un derecho humano Progresivo Y este es Un derecho humano Progresivo Imagínense ustedes Que tenemos La oportunidad De ahora No solamente Esperar la instancia Jurisdiccional Sino tenemos Otra oportunidad Antes En el camino En ese tránsito De buscar La solución Que es La instancia Conciliatoria Que serán Estos centros De justicia Especializados A los que Debemos de ir Pero quiero Que pongamos Atención A los principios Que nos Dispone La constitución Que tendrán Personalidad jurídica Que tendrán Patrimonios propios Y que contarán Con plena Autonomía Técnica Operativa Presupuestaria De decisión De decisión Y de gestión Este párrafo Señores Legisladores Es tan importante Porque si algo Le ha acontecido A la justicia Laboral En México Es que Las juntas De conciliación En todo su tiempo Y ha habido Una corriente Que ha estado Pugnando Estuvo pugnando Para que esto Se pasara A los poderes Judiciales Y es que Han estado Todas las instancias Laborales Dependiendo Del poder Ejecutivo El poder Ejecutivo Y las juntas De conciliación Yo no sé Si en este estado Será así Pero lo que Cada vez Que nos vamos A las asambleas De la Academia Mexicana De Derecho Del Trabajo Y de la Previsión Social La queja es Que las juntas No tienen presupuesto No tienen presupuesto Propio No tienen patrimonios Propio Además Hay juntas De conciliación Que el personal Que tienen Para trabajar Son los que Ya no quieren En otras dependencias Y los mandan Como que castigados A la junta De conciliación Y que Pues tiene uno Que batallar Con ellos Porque son los Sindicalizados Que no los quieren Allá Y los mandan Aquí Y son los que Entonces Con todo respeto Esos son factores Que inciden En una buena Administración Y impartición De la justicia Porque eso De la autonomía Y la independencia De los jueces También está Analizado Dentro del derecho Humano De acceso A la justicia De que Las autoridades Tengan Esa Independencia Para poder Trabajar Y llevar A cabo Esto De manera Que estos Centros De conciliación No deben Iniciar Viciados De estas Carencias Que ya hoy Tienen Las autoridades Laborales Porque si van A iniciar Con lo mismo Pues desde ahora No le podemos Augurar éxito A este Enfoque De la justicia Sino Pues estaríamos Llevándolo Allá Pero el otro Tema Consiste En que Se elegirán Por principios De certeza Independencia Legalidad Imparcialidad Confidencialidad Eficacia Objetividad Profesionalismo Transparencia Y publicidad Estos Son los principios Que la constitución Dispone para el órgano Para la instancia Y allí Esa otra cosa Que yo le he Criticado A esa reforma Que hay A la ley federal Del trabajo Porque fíjense Que los principios Para el mecanismo No están previstos Y el mecanismo De conciliación Por ser Un mecanismo No jurisdiccional No está regulado Procesalmente En un código Como lo tenemos Que tenemos En la ley federal Del trabajo Dice el artículo 685 Los principios Que dirigen Al proceso Del derecho Del trabajo Y ahí les inicia Desde la instancia De parte La conciliación La oralidad Nueve principios Y estos principios Donde queda La voluntariedad De las partes Hoy hay una confusión Entre los especialistas En mecanismos Alternativos De solución De controversia En que dicen Esto va en contra De los mecanismos Alternativos De solución De controversia El que se diga Conciliación Prejudicial Obligatoria